100 años después de que Copérnico, alrededor de 100 años después, de que Copérnico empezó a pensar en eso y a plantear un modelo eliósíntrico, finalmente apareció alguien que pudo ofrecer algunas evidencias indirectas de que Copérnico podía tener razón. El primer postulado que escribió Copérnico de su modelo en el universo fue, la tierra no es el centro de todo lo que gavita en el universo, la tierra es solamente el centro de la gravedad lunar, y que es más o menos como refirió él, si ahorita lo decimos así en algún lugar, que están locos, que están diciendo, la tierra es el centro de la gravedad lunar, y la gravedad lunar es como caen las cosas en la vida. Porque el concepto de gravedad ha cambiado desde entonces, gravedad era caer, gravitar, azotar, dar el panaza, pisar el suelo, y se le va a apiarizar, dar gracias con el panaza, agacharse a contar hormigas. Esa era la gravidad, en cambio ahora la gravidad es distinta, el concepto ha cambiado, hemos cambiado el significado físico del verbo y del sustantivo. ¿Qué es esto práctico con esto? Que no todos los objetos se revolvían o orbitaban alrededor de la Tierra, sino que solamente la luna orbitaba alrededor de la Tierra, mientras que la luna y los demás, las demás tres grandes son los planetas, se revuelven o orbitan alrededor del Sol. De ahí el modelo heliocéntrico, estando en el centro de la Tierra. Nadie ve eso, nadie ve cuando se levanta que la Tierra se esté moviendo y estoy estando alrededor del Sol, nadie lo siente. Fue por eso que no le creyó, porque no había evidencia perceptiva, no lo sentimos, no lo veo, no hay evidencia. Pero, cuando provocar el video al apuntar su telescopio al cielo, en particular donde estaba la estrella Júpiter, encontró que esa estrella era un circulito primero, no era un punto de luz como las demás estrellas que dio, cuando el mismo anteojo la llamaba, no llamaba telescopio, la llamaba anteojo. Y notó otras cuatro estrellas, primero tres, un día vio tres, al día siguiente vio otras tres, al siguiente día no vio nada, estaba anulado. Esto fue una demostración que se partió del 7 de enero de 1610, el 7 de enero, el 8 de enero, el 9 de enero, estaba anulado. Sabemos cómo estaba el tiempo en Florencia, el 9 de enero, gracias a Galileo, por la noche. Gracias a Galileo lo escribió. Podemos conocer cómo estaba el tiempo meteorológico en Florencia, la noche del 9 de febrero de 1610. Gracias a Galileo lo escribió. Y los demás días estuvo, despejado, pudo ver, no tres, sino cuatro estrellas. Y además que la posición de las estrellas respecto a Júpiter cambiaba, como lo pasaba en los días. Su conclusión, esas estrellas deben estar siempre en el relojero. Como en la albuna se debe estar en el momento solo alrededor de Copérnico. Y al apoyar ese modelo, que se contraprendía con la interpretación desde el libro llamado la Biblia, en particular de un pasaje de una batalla de Josué, donde él lo mata al sol que se detuvía. Por eso los cristianos interpretaban que la tierra estaba fija. Y el sol se movía, contradecía la palabra de Dios, escrita por alguien sin la vida. Y por eso el cardenal del Arminio, en 1632, finalmente lleva a Galileo a juicio, acusado por Galileo, y al año siguiente lo declaran culpable. No condenan a prisión perpetua en lugar de a muerte, porque él terminó retratándose de la afirmación de que la tierra se la dio. Se echó para atrás, se rachó. En 1610, él publicó ese libro, se llama El mensajero general, donde describe las estrellas de Júpiter, donde sugiere que Copérnico ha alguna razón. Posteriormente, hace otras interpretaciones de la física aristotélica, que era la que había adoptado el cristianismo para apoyar sus postulados. Y en 1632, Galileo publicó el diálogo sobre las nuevas ciencias, donde afirmaba que Aristóteles para el Puján, la filosofía de la física aristotélica, en la cual se apoyaban las evidencias cristianas, estaba equivocado, por lo tanto, las experiencias cristianas estaban equivocadas. Es por eso que le llaman a prisión. Ya antes, y este año se cumpliría a un momento, por unos 400 años, en 1610, el cardenal de Darmín prohibió el libro de Copérnico. No estaba prohibido antes por el descubierto. No estaba en el índice de los libros de los libros. Es otro mito, dicen que Copérnico, mencioné yo que pasaron más o menos cien años entre Copérnico y Galileo. ¿Por qué cien años? Si el Copérnico publicó su modelo periocéntrico en 1543, 1543, y no son cien años entre 1543 y 1610, es menos. Porque el primer texto donde Copérnico escribió un esbozo del modelo, lo escribió alrededor de 1610, un poco antes y un poco después. Solamente tenemos una secha registrada que es de 1714, en una biblioteca católica. Entonces, sabemos más o menos cuánto lo escribió por ese registro que alguien más hizo, porque el texto de Copérnico para esa tarea de la Luz de la Universidad de la Bama no tiene fecha ni nombre. Otro chiste. En la Luz de la causa de evidencia, lo voy a saber. Si sabemos que, o más bien, asumimos que, o suponemos que fue escrito ese texto por Copérnico, porque nadie más proponía eso entonces. Solamente Copérnico como astrólogo profesional, vamos a decir. Repartió varias copias de su manuscrito, solamente sobre él en tres ejemplares, uno de estos es el que se ha ido, que creo que había que tiene fecha, primero de mayo de 1514. Entonces, entre 1514 y 1610 son más o menos cien años. Por eso yo hace un curso en cien años. El libro que se titula Las revoluciones, o sobre las revoluciones, publicado en 1643. 1523. No creo que son niños, o Copérnico. y por Galileo, en 1610. O sea, el tiempo es menor, porque tardó en escribirlo, porque tardó en escribirlo. Muchos, en la verdad, no es que tenía miedo de que la iglesia lo acusara de dirigirlo, hiciera nada. No hay evidencia de ello. Más bien, él había sido criticado por algunos teólogos o religiosos, o ni siquiera católicos. Ya la iglesia cristiana se había separado, se había dividido. A Copérnico es contemporáneo de Martín Utero. Martín Utero es quien hace ese gran sisma que lleva la formación inicial de la iglesia luterana, y luego de otras grupos de cristianos que dejan de tenerle fe al Papa. Se da la decisión. Y es Lutero quien critica a Copérnico. Le llaman un albedenizo astrólogo que dice que la Tierra se fue. Cuando sabemos que es un cielo. Porque dice la Biblia en el pasaje de Josué que Josué comandó al Sol de Tenerife. Esto lo dijo Lutero, Martín Lutero, alrededor de 1631. allá de 1531. La iglesia católica en cambio, el Papa John procedió en la vida de Copérnico. Copérnico murió a los 70 años en 1533. El mismo año que el pericolio. Y en el transcurso de ese tiempo entre 1510 y 1540 y ese martes varios papas le pidieron copias de sus textos sobre esto. Entonces y nunca amenazaban de nada. Además trabajaban para la iglesia que lo tenían aquí fácilmente le podían haber castigado o a mí los amenazaban y no hay evidencia documental de eso. Parece que es un mito histórico o otra falacia más. No hay evidencia en el que la ocurre. Yo he revisado varios textos lo que encuentro son interpretaciones por historiadores con una evidencia como puede que lo hacía. Quizá porque en 1610 la libro publica Siderial anuncios por el mensajero siderado pero en 1600 en 1600 Jordano I quien creía en lo que decía que era cierto había sido quemado acusado y condenado culpable de la iglesia. Ahora entendemos por qué en 1600 1632 lo llevan a juicio y no condenan en 1633 a la iglesia. Cuando publicó su libro del mensajero sideral con las evidencias que apoyaban a Copérnico habían pasado 10 años de la muerte de Orlando Bruno en Prova. 22 años después de publicar el libro ya estaba vivo Galileo supo de la ocupación con el Orlando Bruno en 1632 cuando usted en juicio le muestran los instrumentos de toque además estilo de la PGR lo amenazan y se detrae. Hay otro producto histórico el bus se mueve y sin embargo se mueve. No hay evidencia histórica que lo haya hecho además Galileo era un devoto católico una de sus hijas incluso se la entregó a la iglesia al introducirla en un monasterio sobre María María Celeste hay una obra de teatro escrita sobre él sobre esta pasaje de la historia de Galileo escrita por Dava Soben que escribió una obra de teatro sobre el coopero bien ok claro entonces lo que se hizo Galileo fue experimentar para describir el movimiento y entonces disfrutar la física esotérica observó pero no solamente observó no solamente lidió sino que probó hizo algo para probar sí Aristóteles tenía otra razón pasamos del aprendizaje observacional el aprendizaje experiencial llevamos experimentos hay quienes dicen que entonces Galileo fue el fundador de lo que ahora llamamos ciencia experimental o la ciencia como una actividad experimental curiosamente hizo experimentos sobre gravitación caer a los objetos pero hizo experimentación sobre astronomía tomó un planeta y probó todo el proceso dirían por ahí que Galileo usó el método científico bueno el método científico no existía como tal como un concepto con cierto escrito en el mundo lo hicieron fue como más bien Galileo fue organizando su actividad para ratificar lo que él estaba observando era así de que entonces se contraponía o no con las animaciones aristotélicas finalmente contemporáneo de Galileo un poco después menor del debate de Galileo está en Francia René Descartes quien publica en el siglo XVII precisamente el discurso del método para correctamente conducir la razón en búsqueda de la verdad en las ciencias esas palabras en eso en las ciencias el método científico veamos esta es la introducción la introducción traducida al inglés porque me conté en el libro en inglés no la conté en francés no lo habló francés no lo habló francés un poco en el libro en el libro el libro ¿es la filósofo? sí era ilmánico es el libro usted usa la busca la manera de correctamente producir la razón la lógica apoyándose mucho en la filosofía socrática la lleva más allá de lo que sabemos en el libro Sócrates y veamos esta es la introducción al libro en este discurso que parece ser demasiado grande para leer o leerlo de una vez o sea en una sola sentada no lo de uno puede ser dividida en seis partes si la primera en la primera encontraremos varias consideraciones sobre las ciencias en la segunda las principales reglas del método que el autor ha descubierto ¿sabes qué método? el método para que la razón en la tercera parte ciertas reglas de la moral que han conducido al autor hacia este método o sea el método el método está basado en la moral de ese método la cuarta la cuarta parte los razonamientos por medio de los cuales él ha establecido la existencia de Dios y de la humanidad es el método simple y René Descartes concluye con su método que el alma humana y Dios existe yo no sé cuántos científicos que trabajan hoy en día en el mundo han leído el discurso del método para correctamente producir la razón en busca de la verdadera ciencia por el método todo el mundo va a leer así como nos dicen que han leído un libro no hay identidad ¿sí? finalmente a través de este método a través de la sistematización del método por década de lo que ya había hecho pero no lo había puesto por escrito el método aunque se puede interpretar cuando uno lee el mensajero considerado cuando uno lee los diálogos empezamos a interpretar de otra manera la naturaleza pero todavía quedan ahí resallos de mezcla de pensamiento mágico ¿cómo? ¿cómo se funciona este método? porque la latina todavía persiste después de Galileo después de Descartes Newton es alquimista fue alquimista y Newton nació en 1641 en el calendario juliato que es el que estaba vigente en ese tiempo en el siglo XVII estaba corrido respecto a las fechas correctas y según ese calendario Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 el mismo año en el que murió Galileo en 1642 nació en el que murió Galileo en el que murió entonces meses después nació Newton y Newton es alquimista naturalmente en ese tiempo la alquimia se tomaba como algo una forma de conocer la verdad de la naturaleza ¿cómo es que conocemos la naturaleza? para esto vamos a ver un video un fragmento de un video un video completo este salió de un programa del canal 21 esto es Opinión 21 el espacio de reflexión y análisis de Capital 21 aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la ciudad de México bien bien vamos a pasar al minuto 4 más factible de hecho creo que la última misión de la agencia está dirigida a POP primero y ahí él pudo encontrar la presencia de los turnos hasta el día de hoy él sigue afirmando a pesar de que la NASA no quiso confirmar esta noticia sabemos ya que existe agua sabemos que existe la presencia de Metano en Marte y por tanto es cada vez más factible de hecho creo que la última misión de la agencia espacial europea va dirigida por primera vez desde 1976 a buscar vida en Marte porque desafortunadamente desde ese año la NASA prácticamente dejó de buscar vida en Marte ha buscado más pues tratar de determinar la antigüedad del planeta la existencia de agua y de otros factores pero no la existencia de vida considero yo que los múltiples reportes que hay en la tierra videos testimonios que no ha querido investigar la ciencia directamente pues son también una demostración clara de que esta posibilidad es muy real ¿cómo deberían ser las evidencias para que la ciencia podría considerarlas como un ejemplo? te voy a dar un ejemplo quiero que cierres los ojos y te voy a dar un objeto y me tienes que decir que aquí está lo puedes tocar pero no lo puedes ver pueden abrir los ojos a ver Javier para no le pongan a cuadro la espalda entonces aquí está entonces van a tener que decirle al auditorio que es el que está hecho para que sirve de que colorees es que es muy difícil a ver las cosas porque estamos muy limitados en estos sentidos y por qué una cosa la otra cosa la usamos para seducir a la próxima ¿verdad? entonces nosotros desde el punto de vista la naturaleza también estamos muy limitados así que ¿qué es lo que tenemos ahí? me parece que es un juguete es un juguete muy parecido me parece que es un muñeco una dinámica con otros una especie de luchador pareciera que es un luchador que es un luchador y tú tienes un objeto que es un objeto que es un luchador que es un luchador pues evidentemente es un papel es un cartón parecería ser algún tipo de tabla aunque tiene un orificio para que se cuelle la pared muy bien muy bien ¿para qué hacer mirar? pues si se pone la pared para ver a ver tú tienes una brela que efectivamente es un luchador y tú tienes un objeto un objeto para nosotros entonces como ves es muy difícil saber las cosas si no podemos medir cuando estás estudiando y si otras personas aprenden y ahorita ya todos se le vienen que saben que tenemos que hay allá atrás y este es el proceder de la ciencia compartir socializar estudiar rotundizar y sabemos que la ciencia que no es verdad porque no tenemos suficientes sentidos para esperar todos los que hacíamos como lo que se ve en el momento lo te dice de verdad a la cara de es una demostración muy simple genial por parte de Julieta la tierra que sería ese método después de 400 años de estar trabajando no es exactamente el mismo método que escribió Renereca en su obra título largo así como el método así como el de Darwin es conocido como el origen de las especies cuando le dices sobre el origen de las especies cuando hay una sección natural es un titulote o los principios de Newton que ya son los filosofía y matemática principia naturales principios matemáticos de la filosofía tendemos a reír el título de las favoritas ya pues algunos escritores han prefirido poner nada más en los breves todo caso por ejemplo dimos parque por así con dos palabras nada más ya cuando se despide todo respetado finalmente ese método es el que nos ha permitido entender la evolución de ese método es el que nos ha permitido entender cómo es la materia que la podíamos ver a simple vista percibir interactuar con ella la materia sólida líquida y gaseosa pero no no la vemos así esta finalmente es una interpretación de cómo las diferentes observaciones y con la ayuda de instrumentos y su interpretación nos permite plantear modelos de cómo se ha la naturaleza en condiciones naturales de la población al menos no con como dijo Julieta Fierro con nuestros sentidos naturales no podemos ver las partículas de agua en su escala más pequeña pero podemos interpretarlas de manera muy precisa con base en la información que obtenemos a través del método de estos instrumentos o yo diría de los métodos donde se me galileó hizo experimentación con objetos en el plan inclinado para determinar la gravitación de los mismos pero no hizo la misma manipulación en cuanto a sus trabajos astronómicos fue básicamente un trabajo de observación y de ratificación de la observación entonces no podemos decir que exista un método hay una quizá hay un patrón general de métodos métodos cada vez los cuadros estudiando gases sólidos líquidos y viendo sus cambios les rugimos las leyes de la tecnología que nos permiten afirmar con una gran probabilidad de que sea cierto que no existen máquinas de movimiento perfecto lo dice la primera ley de la terminología que se da la definición en términos llanos de que lo que dice la primera ley de la terminología fue el segundo principio es la ley cero porque se descubrió después de la primera ley entonces para no recorrer al principio del equilibrio técnico se le llamó ley cero o es el primer principio de la terminología el segundo es la primera ley la segunda es el tercer principio etc es la que nos con base en las ordenaciones nos permite concluir que desafortunadamente todos terminaremos fríos bueno y esa es la conclusión final de la tercera ley o cuarto principio al mismo tiempo nos permite establecer predicciones o pronósticos más precisos que los que se obtenían con el modelo geocéntrico de Ptolomeo sin embargo existe incertidumbre ok estos son registros históricos de las emisiones de las toneladas de distrito de carbono y estas son estimaciones con base en distintos modelos hay el diálogo que tenemos que hacer este experimento podemos hacer de esto lo veremos incluso más adelante más a detalle pero esto es una declaración que se hizo el año pasado que los investigadores climáticos del mundo son todos asociados a este panel de las estadounidenses han declarado que nos encontramos en la era de responsabilidad climática porque estos modelos técnicos sugieren que este podría ser el problema no es el pasado y podemos confirmar el método a través de distintas formas simples a veces muy simples aquí podemos demostrar experimentalmente la existencia de la electricidad como fuerzas repulsivas es más que existen dos tipos de electricidad o de cosas como una electricidad y cuando son iguales hay refusión y cuando son diferentes hay una álbum que las cosas se peguen podemos repetir los experimentos de Galileo incluso ya no usando el plano inclinado sino con todas las salvaguardas con los ambientes si es una pelota de un kilogramo entonces podemos hacer toda la física y estimar la velocidad la aceleración la fuerza la conservación etc y con instrumentos modernos que no tenía Galileo con una cámara de un teléfono celular sencillo porque es un teléfono inteligente puede ser hasta un tamagotchi con cámara podemos repetir de manera más precisa incluso experimentos o las estimaciones de Galileo podemos verificar el principio de Arquímedes y incluso estimar la influencia en cómo comprendemos que ahora la materia es a escala atómica porque aquí podemos ver porque es de densidad diferente si usamos una pecera y dos refrescos distintos compramos una pieza un refresco light y dirían por ahí un refresco heavy entonces no no es ligero ni pesado pero más de hecho y menos de hecho podemos sintetizar el método a esto esto es esquematizado a lo que en ciencia digo yo mal llamamos el método científico comenzamos con una observación planteamos una explicación rara una hipótesis la ponemos a prueba la hipótesis obtenemos resultados contrastamos contra la hipótesis y entonces si coincide la hipótesis es cierta y tendríamos una conclusión que sería ya no una hipótesis sino una tesis pero me quiere decir con cuáles hipótesis trabajó Gabriel cuáles son las hipótesis del mismo y los diferentes hallazgos no siempre seguimos el método al pie de la dieta no es una receta de cocina a veces tenemos que hacer adecuaciones para buscar los mejores procedimientos para observación y si se puede experimentación manipulación para luego hacer análisis que no es más que contraste los resultados con las propuestas iniciales lo que esperábamos efectivamente para llegar a las conclusiones a las mejores conclusiones que ojo muchas veces no coinciden con nuestra hipótesis inicial a veces los resultados refutan completamente lo que esperábamos entonces ¿qué hacemos? ¿caneamos los resultados? no cambia ¿por qué? a veces a veces lo conservamos vean la imagen del lado izquierdo durante 15 segundos sobre todo hacia el punto que está en la nariz de la aquí vamos a tomar 15 segundos ya va encima 15 segundos ahora contenga el cuadro rato aún sin antero hasta aquí pasar el rato mismo por la forma en la que está esta imagen se queda vamos a decir impresa en los codos y bastones de la retina en estos ojos porque funcionan con base en reacciones químicas que tienen cierto comportamiento a largo tiempo y las reacciones químicas como describe la retina dinámica no son instantáneas entonces podemos aquí hacer todo podemos dar pie a nuestra clase de neurobiología a partir de este año si podemos decir no es que es magia no es magia la explicación estaría en el buen uso del método para la razón para buscar la verdad en la ciencia pero en el siglo XXI no es el alma humano de la chica que está en la bestia no es la impresión en nuestros cornos y bastones en la retina en nuestros ojos de la imagen que vimos en la bestia es más ¿las paramos a colores a? si es morena es mi tipo o sea es mi tipo o otra tipa no sé el hecho es que como decía el profesor Richard Feynman el primer principio es que usted no debe engañarse a su amigo y usted es la persona más fácil de engañar por eso recordando la frase lo que expresó Feynman en el video que vimos Feynman afirmó esto como parte de un trabajo que hizo para los Estados Unidos y lo organizaremos más adelante en otra sesión para que una tecnología o la aplicación de una ciencia sea exitosa en la sociedad la realidad debe ser más importante ante el público que las relaciones públicas porque a la naturaleza no se puede engañar a nosotros sí nos ponemos en la lectura a la pobreza ¿verdad? 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 entonces vamos a hasta aquí terminar la sesión del día de hoy la próxima clase veríamos veremos lo veremos veremos hablaremos discutiremos sobre otro tema en esta tercera parte de nuestro curso de pensamiento crítico la parte de elementos elementos de pensamiento crítico es decir la metodología es una de ellas necesitamos una metodología para poder hacer algo práctico de la forma de pensar y por ejemplo como lo hacemos en el ámbito de evaluación estaremos discutiendo su evaluación en la próxima sesión con esto terminamos la sesión de hoy nada más déjenme mostrarles ahorita ya que para el video lo que sería la evaluación de la segunda parte debemos por este parte es todo de la sesión